Noticias le dábamos a conocer a usted el incendio que se había generado en una cohetería en el boulevard El Milagro en la zona 6 de Misco, en donde una persona resultó fallecida y otra herida. Mi compañero periodista Marvin García nos informa. Adelante Marvin. Gracias compañeros, hemos llegado hasta acá a la zona 6 de Misco en este momento. Una de las autopatrullas lleva a la víctima quien falleció en esta explosión de una cohetería acá en la colonia El Milagro, como usted lo lleva en este preciso momento, se ha alejado la autopatrulla de la comisaría de esta jurisdicción, donde bomberos voluntarios trabajaron para poder controlar esta explosión o este incendio que se registró dentro de esta cohetería. Es una de las almacenes donde se mantiene y abastecen a varias coheterías de este sector de la zona 6 del municipio de Misco. Cabe mencionar que los bomberos voluntarios de este lugar trasladaron a una persona de 60 años, Don Demetrio López Alvarado, quien presentaba quemaduras de tercer grado, de primero y segundo a tercer grado en el cuerpo, en el 60% del cuerpo. La emergencia del hospital, de las unidades de los bomberos voluntarios. Acá el Ministerio Público sale también de este sector donde se registró la explosión y donde se evitó los bomberos voluntarios que se propagaran las llamas a otras viviendas en este sector y también que prendiera fuego todos los juegos pirotécnicos que se almacenaban en este sector. Acá el cuerpo que fue trasladado en estas autopatrullas donde estuvo trabajando el Ministerio Público, se trata de José David Mendoza Salazar, de 41 años, es la víctima del lugar donde nosotros les estamos llevando esta transmisión que se registró. Este incendio dentro de una cohetería acá en las 6 del municipio de Misco. Es lo único que podemos mencionarles y a pocos días después que se registrara este siniestro o esta explosión dentro de esta cohetería, pues ellos indicaron que tenían que entregar precisamente esta semana todo lo que tenían almacenado a las diferentes coheterías que están ubicadas todo en el municipio de Misco. Sin embargo, pues ellos tienen que ahora recuperar nuevamente esta mercadería y ellos tienen problemas para poder colaborar con la entrega, ya que algunos habían dado su anticipo para poderle entregar los juegos pirotécnicos durante estas fechas. Sin embargo, pues se registró este accidente, ellos desconocen aún por qué es que se registró el accidente, que lo detonó en mi situación que ya se cuenta con una víctima y esta persona, indicaron de 41 años, lo que trataba era precisamente evitar que se propagaran las llamas. Y cuando él se trató de utilizar agua para controlarlas, pues quedó atrapado dentro del fuego. Se trata de José David Mendoza Salazar, de 41 años, quien falleció dentro de este incendio y fue rescatado posteriormente su cadáver por los bomberos voluntarios. Mientras que en el hospital Roosevelt es atendido por médicos Demetrio López Alvarado, de 60 años. La información que nosotros tenemos desde este punto, de la zona 6, de acá del municipio de Emisco, es donde nosotros vamos a... Hace años, precisamente, hubo aquí, en este mismo punto, un incendio que están indicando familiares en este momento. Quiere decir que es el segundo que se provoca acá el incendio porque aparentemente no se han mantenido los protocolos para poder manipular la pólvora y la elaboración de los juegos pirotécnicos en este sector. Es lo que nosotros podemos mencionarles desde este punto, de Emisco, de este sector, donde ya ha finalizado el trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Es lo único que podemos mencionar. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias. Gracias. Gracias.